Bueno pues buenas, eh, buenas, buenas tardes, buenas tardes, aquí venimos nuevamente nosotros Aquí, Ternurita, pues buenas tardes, buenas tardes, que tal de calor, está bueno, está sabroso Sabroso el calor, ¿verdad? Bastante, bastante, pues estamos llegando a los 33 grados, se espera que alrededor de las 3 de la tarde, las 15 horas Eh, estamos llegando a los 33, 35 grados más, más o menos, imagínese usted nada más Y vean nosotros, bueno, pues es un día que luego uno viene hasta molesto, el sol 29, ahorita estamos a 29 y son las 12 con 20 minutos Estamos a 29, imagínese eso de las 3 de la tarde, cuando esté cayendo sabroso, sabroso el bochorno Y nomás le caigan los goteos así por los axil, por los sobacos así, Padre Santo Que te resbala así por toda la... por el estado criollo Por el estado criollo, que sientas por toda la rabadilla Como, como se le moja a uno, mi Jorge, Vázquez Aquí andamos, aquí andamos, vamos de regreso Sin arreglar nada Desde muy temprano, este, tiene uno que arreglar los asuntos Se tiene uno que... Vean, se descompone a uno todo lo que tiene uno programado para hacer para la semana Y viene usted y está tomada ciudad administrativa Ciudad gobierno Es ciudad gobierno Desde finanzas Todo, 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 todo Estaban los de los TEC En apoyo Fíjese nada más, eh Por eso mi México lindo y querido Fíjese usted nada más Al de Tepetongo Quieren correr al director de Tepetongo Del... o de Tlaltenango De Tlaltenango Quieren correr al director de Tlaltenango Y están en apoyo Están en apoyo Los, eh... Los tecnológicos El de Sombrerete Eh... todos Se vienen en... A Zacatecas A tomar ciudad gobierno Ciudad administrativa Eh... todas Todos los edificios Y la gente que venimos De todas partes del estado Arreglar los diferentes menesteres Gastando Pidiendo Prestado Mucha gente Para poder venir Oiga y arreglar Y nada Y solamente Los maestros Y lo digo con todo respeto El esfuerzo De los padres De familia Para mandar A sus hijos A los tecnológicos No es cualquier cosa Para que los maestros Y lo digo con todo respeto Ojalá y... Luego me quieran dar una entrevista El de Sombrerete El por qué No dan argumentos No hay argumentos Que usted diga ¡Ah! Por esto No, simple y sencillamente Porque ellos quieren mostrar Su brazo fuerte En hacer y deshacer Y correr al... Al director que esté ¿Por qué? Hasta porque me hizo mala cara Porque me cae gordo Nos cae gordo Y nos dijo que no Y no nos dio un permiso Y así cosas Cosas insípidas Insípidas Y están así ahorita En apoyo Al de... Al tenango Porque según Lo quieren Lo quieren correr Y así se la van a llevar ¿Eh? Luego se van a ir con otro director Y con otro director Y así es la politiquería Barata Corriente Y mientras Los estudiantes ¿Qué pasa? México lindo y querido Aquí van mis compadres De la Guardia Nacional Mire Ave María Purísima Y va en un convoy A la Chorcha Saludos Y buenas tardes Señor Chago Al señor Ternurita Dice Qué gusto Dice En mirarlo Pues aquí anda ahora Mi Ternurita Aquí va Mírelo Aquí andamos Saludos Saludos Preparándonos Preparándose Más él Para salir adelante La preparación Y pero no se arregló nada 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 Y ahí van Mire Ahí van los Son camionetas nuevas No más Ni tan nuevas Ni tan nuevas Algo llevan Ahorita no me marquen No me marquen No me marquen Que me tumban Mi transmisión No me marquen No me marquen Jorge Cuevas Saludos Saludos De Salud En el Ancón Vicente Guerrero Y le digo No arregla uno Nada No se arregló Todos los que Veníamos A ciudad A ciudad Gobierno Ciudad Administrativa También Pues se le puede llamar Finanzas Toda ninguna Dependencia Se pudo Servicios De salud No pudimos Arreglar Nada Y esto es lo que Luego uno no entiende Luego ¿Por qué? O sea ¿Qué no puede En cada municipio Arreglar sus situaciones? Son caprichos En apoyo No dan Un argumento No los dan Y vea Todo lo que se pierde Para venir a Zacatecas ¿Cuánto se lleva De gasolina? 1200 Más Más Tiempo Más Comidas Aguas Y todo lo que conlleve Hasta para ir al baño Si anda uno estreñido Pues mijo ¿Cómo va? O sea Pero esto no No puede estar pasando Cuando no hay argumentos Ahorita nada más Por apoyar Vea Nada más Por apoyar En apoyo Y los estudiantes ¿Qué? El esfuerzo De los padres De familia El gasto Que hacen Para mandar A sus hijos Estudiar ¿Qué? A ver Saludos Doña Vicky ¿Cómo? Saludotes No hago tanto coraje Me voy a hacer diabético Al amor Ya estoy Señora Vicky Fuerte abrazo Para usted Ya para Mi huicho ¿Cómo anda? Mi huicho Y aquí vamos Y luego Vea Vea Otra cosa Llegamos a la caseta Aquí es la de La de calera La señorita Que está ahí Con su cara de Dijo mi mamá Con su cara de fundillo Con su cara de burro Chiquito Así le digo Oiga ¿A poco con esa? Sí Así que Así en ese tono Oiga Como que Tuvo crisis nerviosa Anoche Como que El ventilador Se le apagó Se le paró No se le paró El ventilador Y En serio De una A lo mejor Por el bochorno Del calor No sé O sea La señorita Enfadada Le digo Oiga mi hija Pues no sea tóxica Vean Como atienden Pues Una forma Grosera Así atienden En las casetas Y ahorita Vamos a llegar A la otra Esta Esta es la Caseta de De calera Para tener su nombre Sí Pero No altera el orden Saludos Ayala Saludotes Pues así está La 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 situación Oiga No se arregló Nada Le cobran a uno Las casetas Han subido Sus costos Las chicas No sé Deben de Decirles A su A su personal Deben darles Unos cursos De atención Y lo más triste Que nos pasó No quiero inventarle Nada más Para que vea Que se lo platique De mi ternurita Lo que nos pasó Hace rato Que Hasta me hicieron Sudar helado Que Nos pasó Ternurita Nos atravesaron Un trailer Se abrió Casi nos Envestió Nos embestió Lo mire Vean nada más Mi gente Un trailer No se fijó O sabe Y se metió No mire la rodota Aquí a un lado de mí Sudé helado Dije Hasta grité Y el grito Me dice Que me salió así No sé Cómo Cómo me salió El grito Salió bien femenino Todos los hombres Que llevas dentro Cogeran Mujeres Oiga Dice que grité Yo La verdad No sentí Pues de mi lado En serio Susto Tremendo Tremendo Susto Es mal Le estaba Mandando Un mensaje A la maliski Hasta ¿Sabe Que le dije Era la malida Mira que triste María Gallego Hola Chaco Saludotes Bendiciones Dios nos cuide Pues esto es lo que Implica andar en la carretera Esto es lo que implica Y ahora Era de mi lado Por eso siempre he dicho Dios nos cuide Dios nos guarde En nuestro camino Y nos libre De tanto Pendejo Que hay muchos Y se los topa uno A cada rato Y lo más triste Y lo más triste Que muchos Muchos de los traileros Aquí en En México Por las cargas De trabajo Pues siempre andan Bajo las sustancias Dijo uno Etílicas De las De los piripituches ¿Por qué? Bueno Porque Por los patrones Luego los traen Así hecho la madre No duermen Y andan bien locos La neta Bien Y no todos También lo tengo Tengo que decir No todos Pero En su mayoría Y esto es por el exceso De trabajo Que traen aquí No como en Estados Unidos Que nada más Tienen que manejar Ocho horas Y párale Aquí no Esto es por los patrones Que tienes que estar aquí Tienes que cargar allá Tienes que descargar allá En tantas horas Y Y ganan dinero Pero Los ganan Para luego andarse Curando Y luego ya Quedan locos Torcidos Cacheteándose solos Las quejadas Se les van para un lado Y se les acomodan abajo Pero es una Es triste Es una Pero es una realidad Como la muchacha Que venía ahorita En un patín Oiga no manche ¿Verdad? Vamos Va a ser de tu lado Del mío Estamos llegando A la caseta De presnillo Ay que calor Que bochor Ni que debilidad Vamos por cual Elizabeth Ortiz Medellín Saludote Saludos Desde Villa González Ortega Saludote Oiga ya Toda la gente Que nos siga Comparta Vea las Las situaciones Aquí todos los factores Mire Se tiene Nos tuvimos que venir Temprano Cinco de la mañana Nos venimos Ahí venimos Para llegar acá Tomadas Ciudad El gobierno El camión Que nos iba A embestir O sea Dios nos libró De eso O sea Le digo Se metió Si no le acelera Al ternurita Eso es Manejar En los cinco sentidos Si no Pues Dios Nos agarre Confesado O sea Se me dice Que ya estaríamos Tapados Ahí con una Sabana Blanca No Ni Dios Lo quiera No 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 Pero Si Así no Así no Carmen de la Rosa Dice En las secuelas Del nivel En las escuelas Del nivel Superior Dice Ya deben De dar clases Del Del trato Y relación Con la gente Dice Porque El civismo Bueno Ahorita lo leo Y saludos Chago Bendiciones Para todo su equipo Gracias María Torres Pues aquí venimos Aquí estamos En la caseta De Dur De Calera De Fresni Hola buenas Vean La Vean La diferencia La sonrisa De la señorita Muy amable En relación A la otra Señita allá atrás Con un carácter Infame Y lo voy a decir Con todo el respeto Al mundo Como que anoche Se peleó Con el esposo O con el novio Y cálmese En serio Se lo digo Con todo respeto Y vea el trato De la señorita Con su sonrisa Vean las diferencias Y vaya Que el calor Está Y Lola El chagomóvil Sin aire acondicionado Yoli Sala Yola Buenas tardes Bendiciones Para tu equipo Saludos A usted Y al ternurita Pues hoy le tocó Al ternurita El pitirico Ahorita andan allá En Durango Con el cabeza De Coquena A ver como sale Va subiendo Va subiendo La temperatura Estamos a 30 grados Y son exactamente Las 12 y media 12 y media Y le digo El chagomóvil Sin aire acondicionado Saúl Moreno Saludotes Y vea Y otra Y otro factor Bueno dicen Chago es que Tú todo te quejas No es que me queje Es que le cobran a uno Vea las carreteras Las autopistas Parecen caminos rurales Bachentos Por todos lados Y usted tiene que pagar Usted tiene que pagar Las casetas Y se supone Que es para Dar un Vea Hagan de cuenta Que están como Mi cara de cacarezas Así más o menos Está Vengan O sea No le mentimos Y son Carreteras De paga Imagínense Las otras Y por eso Pues los accidentes A la orden Del día Pero eso Si Tiene que pagar Usted Tiene que Pagar Si o no Mi ternurita Si o no Si Es la triste realidad Tenemos que pagar Estén como estén Hay que pasar por ellas Estén como estén En que hay que pasar Por ellas Si Dicen que las carreteras Acortan distancias Pero ya no sabemos Si al panteón O a donde A la Luego Nosotros Alade Mira Aquí está Durango Plateros El entronque Para si usted Quiere entrar A Plateritos Aquí está Aquí está La octava Zona militar Cuartel militar Ahí está El cuartel militar Ejército Mexicano Usted por aquí Entra a Plateritos Y vámonos Vámonos Así está La situación Estamos Sigue subiendo La temperatura Usted puede ver Que las nubes Pues nada más Se pasean Como de la delgadina De la sala A la cocina Pero no Y ahorita Si con este calor Abrumante La escasez De lluvia Ahorita Vea Subíamos una nota También sobre los Productores Allá de melón De sandía Allá en el estado De Durango No hay quien Les compre Su producto Allá en Tlahualilo Están soltando A la gente Y luego las piezas Las dan Casi regaladas Su producto No vale Los melones La pieza Se la andan Dando ahí Hasta en dos pesos La pieza De melón La de sandía En cinco pesos Vean nada más Y vean las carreteras Y estas son autopistas Estas son de paga Aguas Son unos Paches Pero bueno Se tiene que uno Gerardo Saludos Mi casco bustos Fuerte abrazo Allá mi casco bustos Gerardo bustos Allá en En California Fuerte abrazo A la distancia Saludos también Allá para Siriaco de la Rosa Para toda su familia Para su señor esposa Allá sus hermanos También Con el gusto De saludarlos Desde el bello Estado de Zacatecas Y sus carreteras Que flamantes Que flamantes Flamantes Que parecen mesa En mesa De carambola Llano de billar De carambola Así usted la está viendo Pero igual Se tienen que Recorrer Se tienen que recorrer Ay marea purísima No ¿Qué? Andan bacheando Ok No vaya a ser Mi La División Caminos Es una grúa O es una pipa De chapopoto De chapopo De chapopquiote Ave maria santísima Martín Salazar Saludotes Saludotes Aquí vamos Mi Martín En este En este martes Ahí está Fresnillo Ahí está Fresnillo Pues lo importante Es no Mejor le damos La vuelta Fresnillo No atravesamos Fresnillo No le hace Que esté gacha La carretera Porque Después Fresnillo Nos atraviesa A nosotros Ave maria purísima Saludos A Daniel Rodarte Saludos Allá en Oklahoma Oiga la gente Allá de Que estuvimos Compartiendo el pan Y la sal Que nos regalaron Ahí en las sillas De ruedas Andadores Muletas Muchísimas gracias Ahí la gente De Aguazarca A la gente De Salcipuedes Digo de Salas Pérez Allá Mi buen amigo A René Ibarra A su señora A su fin Y distinguida esposa Los tacos Sabrosos Dorados Se los recomiendo Ahí en el Calabasal A la raza Hoy en este día A la raza Que está trabajando Y le dicen Che Chago ¿Tú cómo? O sea Vente a Estados Unidos No Porque las almorranas Se me salen más Vente Acá está el calor Para sabroso Sí Pero acá los espero O sea Que tanto Para qué tanta Agresividad ¿Verdad? Marilope Marilope ¿Qué? 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 Ahí sí trabajan Ahí sí trabajan Oye Fíjate Master La neta La neta Haciendo un recuento De los daños Tienes razón Fíjate Yo siento Que el norte Yo siento Que el norte Está En las canillas De tus manos Aquí La gente no quiere Trabajar Master Se la pasan En el méndigo celular Tipo Chago Ramos Felipe Ontivero Saludotes Dicen Desde París Texas Te estamos viendo En la pantalla grande Ánimo mi raza Y en la pantalla grande Aquí vamos Buenas tardes Buen provecho Y reciban Un abrazo Así torcido Luego les digo Cuáles los abrazos Torcidos